La Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó a la empresa minera y al Servicio Nacional de Geología y Minería continuar con las labores de búsqueda de los dos mineros atrapados en la mina Dalia II, en la región de Aysén. En fallo unánime, la tercera sala del máximo tribunal revocó la sentencia recurrida que rechazó el recurso presentado por los familiares de Jorge Sánchez Martínez y Enrique Ojeda González, quienes quedaron atrapados en el pique minero en julio pasado. La determinación se dio luego de que la Corte dejara en evidencia el actuar arbitrario e ilegal de los recurridos al no agotar todos los medios de búsqueda de los trabajadores o de sus cuerpos. Considerando que los días 10 y 11 de julio del 2017 se desarrollaron las reuniones en que la intendenta de la región de Aysén comunicó su decisión de no continuar la búsqueda de los mineros basada en las conclusiones a las que había arribado el Servicio Nacional de Geología y Minería, organismo que también comunicaba entonces similar determinación y que a dicha época no existía certeza acerca de la muerte natural o presunta de los mineros, este acto decisorio aparece arbitrario o desprovisto de razonabilidad, sostiene el fallo. En ese sentido, la determinación agrega que el motivo que precisamente determinó el inicio y desarrollo de las labores de búsqueda que hasta entonces habían desplegado el Servicio Nacional de Geología y Minería y la Intendencia de la región de Aysén, en ejercicio de sus facultades legales, radicaba en la posibilidad de que dichos trabajadores pudiesen ser rescatados con vida o al menos sus restos hallados, situación que por ende aún justificaba que, contrariamente a lo decidido, los recurridos se mantuvieran en esas labores de búsqueda hasta agotar todos los medios disponibles.